Miles de habitantes de Mesezepi confiaron en Leafuel el año pasado para ayudarles a aliviar los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, la adicción, la parálisis cerebral y mucho más utilizando el cannabis medicinal. Y tú también puedes hacerlo. Obtener la certificación para obtener tu tarjeta de cannabis medicinal en Mesezepi es muy fácil y sencillo con Leafuel. Ve a livewow.com y selecciona Mesezepi en la lista desplegable para comenzar. Saca una cita en Leafuel para reunirte con un proveedor médico cerca de ti en persona. Ve a tu consulta en persona y obtén tu aprobación por parte del proveedor. El proveedor de servicios médicos te hará algunas preguntas sobre tu condición para que seas aprobado. Y recuerda, tu dinero será devuelto en caso de no ser aprobado. Una vez que hayas sido aprobado, tendrás que registrar tu certificación con el estado. Después tendrás que llenar la aplicación con el Departamento de Salud del estado de Mesezepi. El estado te mandará un correo electrónico tu tarjeta digital que te permitirá comprar cannabis medicinal legalmente. Comienza tu registro hoy y obtén tu certificación de cannabis medicinal en Mesezepi.